Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin ya asume que la invasión de Ucrania irá para largo. Está desesperado. Recuerde comentar y dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. Los próximos meses serán muy largos. Vladimir Putin está ampliando su conflicto en Ucrania, intensificando la movilización y preparándose para un largo conflicto. Según The Mirror, una evaluación de seguridad confidencial de figuras aliadas sugiere que el engañado líder ruso todavía está convencido de que su guerra híbrida superará la resolución occidental. Putin cree que su programa de aviones no tripulados iraníes que arremeten la infraestructura energética, las arremetidas cibernéticas, el armamento de los refugiados, las noticias falsas y el sabotaje prevalecerán para desgastar no solo a Cube, sino también a Occidente. Esa posición de Putin se da en un contexto de bajas desastrosas entre los reclutas en bruto. Muchas personas han perdido la vida por su propio bando por huir y la moral de las tropas por los suelos. El medio cita a un joven ruso cuando se le pregunta por qué huyó de su propio país ante el reclutamiento, diciendo que él no veía razón para acabar defendiendo a su país cuando nadie lo arremetía. Los comandantes rusos se dice que están utilizando unidades de bloqueo para liquidar a cualquiera que se retire en un renacimiento de las tácticas del Frente Oriental de la Segunda Mundial. La evaluación también dice que los comandantes rusos están desesperados por una pausa operativa, una pausa en las operaciones para construir defensas contra la contraofensiva de Ucrania. Además, las tropas rusas están teniendo para que recurrir a enfrentamientos aislados contra Ucrania utilizando artillería, morteros y lanzagranadas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Ataques rusos contra Ucrania. Decenas de misiles fueron lanzados por parte de Moscú sobre Kiev. Los bombardeos fueron dirigidos contra la red eléctrica. Nueve instalaciones generadoras fueron dañadas. A pesar del temor por su vida, los residentes en la capital, refugiados en el metro, no rendían su ánimo ante los embates del Kremlin. Mientras tanto, Kharkiv quedó sin suministro eléctrico. No sabemos nada. Internet está apagado y no hay conexión. No sabemos nada, pero la gente está saliendo. Nosotros lo intentaremos también. La estrategia de Moscú está planteada. Aprovechar el invierno como arma, según denuncia Kiev. Atacar nuestra infraestructura energética, hacer sufrir a la gente durante el invierno, es un genocidio contra nuestra nación. Pero debo admitir que nuestra moral es realmente fuerte y nunca nos rendiremos. Lucharemos hasta por cada centímetro de nuestro territorio bajo el control de nuestro gobierno y podremos devolverle una vida normal a nuestra gente y permitirles vivir en paz y prosperidad. El alcalde de Kharkiv calificó los daños en la ciudad como colosales. Al menos 60 de los proyectiles fueron derribados por las defensas antiaéreas, según el jefe de las tropas ucranianas. Desde primeras horas se han escuchado las sirenas en 16 regiones del país ante la masiva oleada de lanzamientos de misiles rusos. Las explosiones se han sentido en la capital Kiev, cuyo metro ha quedado paralizado por el impacto que ha afectado a dos distritos en la capital. La alcaldía ha dicho que ha habido apagones de emergencia y cortes en el suministro de agua. Las principales ciudades del país como Kharkov o Poltava han quedado también sin suministro eléctrico. El Ministerio de Energía ucraniano confirmó que las instalaciones de energía en el este y en el sur del país habían quedado gravemente dañadas. En la región de Níopor, Petrovsk, al menos dos personas murieron al impactar un misil en un edificio. A su vez, en Luhansk, anexionada por Rusia, las autoridades impuestas han denunciado bombardeos ucranianos en la localidad y en una aldea que han causado al menos 11 muertos y una veintena de heridos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho que Rusia está destruyendo las infraestructuras y todos los edificios del Donbass en el este del país para que los ciudadanos y los soldados no encuentren refugio en el que cobijarse de los bombardeos. El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffith, ha dicho que han ayudado ya a 14 millones de ucranianos y que ve poco probable que el acuerdo de grano del Mar Negro se amplíe a más puertos ucranianos y se reduzca el tiempo de inspección. La Unión Europea ha aprobado una nueva ayuda de 18 mil millones de euros para Ucrania y más sanciones para Rusia, aunque el presidente Vladimir Putin ha dicho que no afectará a la economía rusa. Viernes con una nueva ola de ataques en toda Ucrania, de acuerdo a las autoridades, todo este día viernes. Empecemos por Kiev, la capital. Desde muy temprano sonaron esas alarmas, como también en el resto del país, avisando de estos ataques. De acuerdo al alcalde de Kiev, por lo menos se derribaron 37 de 40 misiles, pero los daños, como tú lo mencionaste, han dejado la infraestructura eléctrica dañada. Hay interrupción en el servicio de agua potable. Como tú lo dijiste, también se ha suspendido el metro, puesto que ha sido utilizado como para por la gente, por la población, para poder esconderse de estas y protegerse de estos ataques con misiles. También han habido, por ejemplo, en el área de Krivi Rift, por lo menos dos muertos y ocho heridos. Ahí, en esta zona, también se reportaron estos ataques que habrían destruido la infraestructura de energía al 100%, según las autoridades. Nacho, también hemos escuchado por parte del primer ministro de Ucrania, quien aseguró una vez más que Rusia intenta dejar a la población ucraniana en este invierno sin agua, sin calefacción, sin electricidad. Y por muchas horas, todas estas áreas han estado bajo monitoreo. Según Ucrania, ellos habrían interceptado más de 60 misiles dirigidos hacia este país. También tenemos, por ejemplo, en muchas de estas áreas, los hospitales todavía están funcionando con generadores. Este día viernes, definitivamente, ha sido nuevamente un día en donde los ataques de Rusia con misiles han dañado bastantes, varias regiones del país. Nacho. Sí, y que no pase largo, justamente, ¿no? Lo que está contando nuestra complanera, Claudia Rebasa, con respecto a la importancia, ¿no? De tener energía en cualquier país. Y estos ataques a infraestructura crítica, realmente quizás son con bisturí, pero precisamente, a propósito, afectan a muchísima gente con lo que cuesta reconstruirlos, ¿no? Ese también será el drama de lo que viene, si siguen este tipo de ataques. Claudia, ya hemos contado muchas veces la cantidad de tiempo que después se insume en reparar estas cuestiones. Nacho, de acuerdo a la compañía de energía más importante de Ucrania y la más grande, en estos momentos las zonas más afectadas son las del sur y la del este. Y es por eso que se prevén más apagones en los próximos días y se va a tener que suministrar electricidad de emergencia. Pero definitivamente, si continúan estos ataques en esa infraestructura, va a ser muy difícil poder restablecerla rápidamente. Y es por eso que hemos visto durante estas semanas, y ya hacemos un poco el resumen de la semana de lo que hemos visto en Ucrania, es que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.